Amigos lectores del siglo XXI y al día, les quiero hacer la invitación para que ustedes nos puedan ayudar para poder realizar a los niños de la calle y los niños vendedores de dulces e ilustradores de zapatos, a que puedan tener un día del niño que sea así bonito y por eso yo necesito la colaboración de todos y cada uno de ustedes, ya que el 1 de octubre se realizará una actividad en la 12 calle 2-47 de la zona 9, en el parqueo de Veterinaria La Semilla. Ahí les realizaremos lo que es una actividad en donde ellos puedan compartir y puedan sentirse que son niños, aunque ellos tengan responsabilidades de adultos, queremos hacerlos sentir amados y por ende es que yo les hago la invitación a que nos podamos unir y podamos hacerles de ese día un día maravilloso, ¿verdad? Quiero pedirles que si ustedes son tan amables de podernos ayudar con lo que Dios ponga en su corazón, pueda ser ropita, zapatos, dulces, piñatas, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer llegar a la dirección que acabo de mencionar, ¿verdad? La verdad, no solamente queremos esta actividad, también queremos darle como un seguimiento a estos niños para que ellos puedan sentirse amados. Queremos también poderles hacerles una actividad para Navidad, en donde es un día muy bonito y una fecha muy especial, ¿verdad? También en Enero queremos recaudar todo lo que es útiles escolares para incentivarlos a ellos a que puedan seguir el hábito de la educación, ya que es algo pues maravilloso en nuestras vidas que nos ayuda a salir adelante. Desde ya les agradezco demasiado y es todo para que los guatemaltecos nos unamos y podamos demostrar que podemos convertir a una Guatemala en una Guatebuena. Que Dios los bendiga.